Y ahora, un momento de reflexión, con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios, en el Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16, nos dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Uno de los versículos peor interpretados del Nuevo Testamento es el que acabo de leer. Ya que cuando hablan acerca de lo que uno debe o no debe comer, es muy fácil agarrar este texto y decir, ¿podemos comer de cualquier cosa? ¿Podemos comer lo que nos dé la gana? Porque Pablo dijo en Colosenses 2, 16, que nadie os juzgue en comidas o en bebidas. Pero, querido amigo, las palabras griegas que Pablo usa aquí como comida o bebida, brosis y posis, se refieren más a la manera de beber y de comer. Hay varias interpretaciones en cuanto al significado de esta frase. Algunos sugieren que se refiere a alimentos y libaciones presentados como parte del sistema ceremonial judío. Otros, notando el contexto de la epístola, piensan más bien que tiene que ver con instrucciones o prohibiciones añadidas por los falsos maestros judaizantes y gnósticos. Algunos, equivocadamente, han llegado a la conclusión de que aquí Pablo indica la abolición de la distinción entre carnes inmundas y limpias, que menciona Levíticos 11. Por lo cual, un cristiano estaría libre de comer cualquier carne. Que Pablo no dice tal cosa, se puede ver de esta manera. Este pasaje, querido amigo, ni siquiera menciona el tema de alimentos limpios e inmundos. Si bien se habla de no tocar ni gustar, versículo 21 de este capítulo, no hay mención alguna de carnes inmundas. Querido amigo, la distinción entre carnes limpias e inmundas de Levíticos 11 no es parte de la ley mosaica, ya que aparece en Génesis capítulo 7, versículo 2. Si bien las razones de la prohibición de comer ciertas carnes no son claramente dadas, sabemos que la complacencia del apetito cuando se comen alimentos impuros, frustra los perfectos designios del Creador. Por lo tanto, cuando Pablo le habla a la gente de Colosas sobre no comer o no beber, lo que les dice es que no presten atención a quienes los critican por no cumplir los reglamentos humanos, ya sean de origen judío, gnóstico o pagano, que el cristiano ya no necesita realmente observar. Recuerden que habían unas fiestas que se celebraban, pero al Cristo morir, esas fiestas también caducaron. Tales fiestas como la de los panes sin levadura, ya que eran sombra de lo que iba a venir. Y estas fiestas simplemente prefiguraban que un día el verdadero pan iba a venir a este mundo y fue Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios allí presenta también nadie os juzgue en días de reposo, porque esos días de reposo más bien son sabatón, o sea, eran fiestas. Todo día que el judío descansaba se le llamaba días de reposo. Pero una cosa es el día de reposo de la ley de Dios que debemos guardar cada semana y otra cosa eran los días de reposo del calendario y de las fiestas judías. Por lo tanto, no confunda la sombra con la realidad. Una cosa es el cuarto mandamiento de la ley de Dios sobre guardar el santo sábado y otra cosa eran los sábados ceremoniales. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!